Estuvimos sometidos por un grupo de gente armada que a plena luz del día, por encima de la ley y vulnerando el Estado de Derecho, se dedicó a amenazar, a disparar, a intimidar, a asesinar, incendiar y asaltar a quienes tuvimos la mala fortuna de estar en su camino. Pobladores de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, marcharon en demanda de seguridad tras irrupción de un grupo armado el pasado 14 de junio. Los habitantes reclamaron que las autoridades no actuaron y los dejaron indefensos. Más grave aún que a plena luz del día y durante cinco largas horas, ninguna autoridad haya hecho acto de presencia y haya tomado acción contra esos civiles armados y violentos. Si este hecho queda impune, como desafortunadamente ha pasado con otros eventos de esta naturaleza, se sienta un precedente terrible que pesa sobre la ciudadanía de San Cristóbal de las Casas. Los manifestantes partieron de las instalaciones de la Policía Municipal rumbo al Ayuntamiento. Buen 24 horas. Los manifestantes partiendo de la Policía Municipal rumbo al Alметado aviles de San Cristóbal de la Policía Municipal rumbo al metric de la Policía Municipal rumbo al Periodismo. Gracias.